Me duele la piel De estar en tu espalda Me duele la risa De usarla en la playa Que mira la vida Contigo mojada Me duele el reloj Ya sé que se acaba No acabes, amor Que empieza la duda Nos queda un colchón De sanitre y cura Por manta Un avión Con alas de luna Sonríen los dos Sonríen la nuca Somos dos notas comunes En un jardín de tu bar Soy una especie De colgado Somos el norte y el este Al sur de piedras y charcos Somos dos locos Enamorados Por un rato Fueron brillando a lo lejos Como la estela de un faro Fueron gaviotas Volando un largo Fueron sirenas y luces Con sus padres A buscarlos Jamás volvieron Jamás volvieron A ser humanos Humanos wer Subtitulado por Jnkoil Como la estela de un club Suárez Jamás volvieron Y suena Jamás volvieron Jamás volvieron Jamás volvieron Y suena Iroband Enamorados Por un rato Jamás volvieron Atamorado Pero